Los señores se han equivocado, tienen que llamar por la puerta de servicio. Acá el único personal de servicio que hay es usted. Nosotros somos la eminencia musical, somos los hijos del pentágrama. Venimos por el aviso. Pruebo a los señores que me sepan disculpar, les sabía a la señora. Sí, escúcheme, Furcieli, lo que quería decir es que nosotros somos concertistas de trombona gana. Venimos por el aviso, vete ya, siervo, y dile a tu ama que estamos los amo de la música. Muy bien, señores, ¿me permiten, por favor? Permítame. Sí, tome el trombón, de acá, que si no se... Ahí está. ¿Me permite el suyo, por favor? ¿El número? No hace falta, señor. A mí no me da el número, no le doy el coro. Y dale el trombona, señor. Cállate la boca. No, ahí está. Permiso. ¿Me quiere decir para qué le pedís el número? ¿Vos te callás la boca cuando yo muere? Cuando yo digo las cosas, son como digo yo. Vos me trajiste acá porque vos sos tímido, ¿no? Es claro que yo... Ah, y vos tocás mal y me rompes la cara a mí. Vamos a ver qué pasa. Escuchame, yo te voy a explicar, vos sabés que yo soy algo tímido, ¿no? No, sos tímido, ya lo sé. Y por eso, ¿ves? Vos no tenés el coraje que tengo yo. Y por eso te traje a vos acá. Claro. Yo soy tímido, ¿no? Entonces vos ponés la cara y yo pongo la música como te dije recién, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos por eso? Y yo te explico, yo me escondo, ¿sabés? Entonces yo agarro el trombón mío que toca. Vos agarrás el trombón de mi papá que ya no toca más. El que me dice a mí no suena. No suena, ese es el trombón de mi papá. Yo agarro el trombón mío, entonces yo me escondo y toco. Y vos hacés que tocás por mí. Pero el que toco soy yo, no sos vos. ¿Qué? No paga. Qué cerebro, qué cerebro. ¿Viste? Se lo mandaremos a Matera. ¿Viste? Es fácil, es así. Mirá, vamos a ensayar, vamos a ensayar. Pará, ¿cuál es? Este es el que no suena. No, este es el de mi papá que no suena, este es el trombón mío. Mirá, te voy a explicar. Dos golpes y yo empiezo a tocar. Un golpe y yo paro de tocar. ¿Querés ensayar? Vamos. Dale. No hay nada que ensayar, ¿sabés el concierto? Tocá, ¿eh? Dale. ¿Viste? Qué barro, barro. ¿Quiere de vuelta? ¡Da, da, da, da! Pará, que no sé cómo se agarra esto. Ya que no, ahí está, ahí está. Ahí está, dale, dale. Pero está mal armado este armado. ¡Ahí está bien armado! ¡Che, se escuchan voces! Pará. Ayúdame, ahí debe estar. ¡Escondeste, escondeste! ¡Uy, dónde me escondo, dónde me escondo! ¡Escondeste ahí abajo! Yo me escondo acá. Dos golpes para empezar, uno para parar. No, 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 no. Ahí viene la señora, no te olvides, ¿eh? Ay, ya, ya estoy con usted, maestro, ya estoy con usted, maestro, ¿eh? Ay, los últimos detalles de la fiesta me traen loca, doctor, me traen loca. Venimos, sí. Mire, falta una hora para que lleguen los invitados, ¿verdad? Venimos por... Sí, no, 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 permítame, por favor. Y lo único que me falta es lo concerniente al concierto de trombón. Ay, yo soy muy original, todas mis amigas prefieren el gastado y aburrido concierto de piano. No, yo no, yo soy más delicada y atrevida. Adoro el trombón. Por eso puse en el aviso del diario, eximio concertista de trombón. Ay. Nosotros... Ay, pero qué cara tan extraordinaria que tiene. Ay, se ve que es un sensitivo. Qué porte, qué porte. No, porte, porte no me escribe más, me escribió hasta el año pasado. Se ve que usted es un artista. Ay, yo soy tan sensible, una romántica incorregible. Adoro los artistas. La música, las flores, los pájaros. Y el loro, y el loro. No paro de hablar de que entró. Mestras, yo soy un gran concertista. En una casa de alta alcurnia como la suya, veo que no hay nada bebible ni comestible. Ay, tiene razón. Tenía que dar un sanguchito porque nosotros los músicos nos inspiramos por el estómago. Pero qué cabeza la mía tiene razón. Lo que pasa es que yo siempre pienso en el espíritu y en verdad que los artistas comen, ¿no es cierto? La verdad, un día no y al otro tampoco. ¿Qué decía? Que comemos salteado nosotros. ¿Ah, sí? ¿Podría mandar un sanguchito o algo? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Querés comer, no? Sí, sí, sí. ¿Permiso, permiso? Alejo, Alejo. No, Alejo no, acércate. Alejo. Señora. Por favor, Alejo, unas masas y un poco de oporto para el señor. ¿Desea otra cosita más? Queso de rayas cortado a cuadritos me gusta mucho. ¿Algo más? Aceituna negra. Pizza, 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 pizza. Pizza. Y si es morena, mejor. ¿Algo más, señora? Y faina, ¿te gusta? Sí, faina. Y faina, faina. ¿No desea nada más? Nada más, con eso vamos a ir a poner a pan con manteca. Bien. Con azúcar, pan y manteca. ¿Con vuestro permiso? Suyo. Nosotros somos grandes concertistas de... Qué bien, qué bien, qué bien. Me permite, me permite. Oh, oh, oh. Qué sorpresa tan agradable. Yo no fui el que golpeó el permiso. Qué sorpresa, qué sorpresa. Por aquí, señorita. Ahora vamos a comer. Ah, porque nosotros los músicos, en realidad, somos... Puede retirarse. Pará, pará, no atropellé. Qué simpático, qué simpático. Le aseguro que usted será la sensación de la noche. Sí, la sensación. No te apuré, déjame la cara. Qué maravilloso. Qué maravilla, qué maravilla. Ay, ¿qué le pasa? Pará, carácter, sí. Ay, más lo miro y más lo admiro a usted. Y nosotros somos así. Claro, claro. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Uy, uy. Pará, no te apuré. Qué bien, eh. Sí. La verdad, la verdad es que parece que... Dejá los platos, dejá los platos. Usted come por dos, ¿eh? Sí, sí, es el otro. ¿Qué otro? El otro yo que está adentro de uno que... Ay, qué le pasa, qué le pasa. No me hagas cosquillas. No me hagas cosquillas. No me hagas... Ay, tiene dos manos. Sí, este, uy. Dígame la cosa. A ver, ¿cuál es su gracia? Yo soy, este, no soy cómico, soy músico. No, 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 quiero saber su apelativo, su nombre. Pepitito Toscanini. Ay, sí, qué maravilla. De la familia Sabino. Sí, mire, a mí me agradaría enormemente que usted tocara algo para mí. Una cosa para mí sola, que me demostrara su calidad artística. ¿Sería capaz de hacerlo? Sí. Toquemos, toquemos algo. Usted habla como si estaríamos en colectivo. A ver, a ver. Va, ¿quiere sentir algo? Algo, algo, pero para mí sola, ¿eh? Para mí, para mí sola. Suavecito que estará ahí. ¿Qué? ¿Estás comiendo? Sí. Oye, apurate. Vamos, vamos, vamos. ¡Tos! 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 ¡Caray! ¡Oh! ¡Extraordinario! ¡Monumental! ¡Monumental! ¡Ya! ¡Ay, basta! ¡Ya basta! ¡Ay, por favor, basta, basta, por favor! Déjeme descansar un poco. ¡Qué maravilloso! ¡Es una maravilla! ¡Uy, está bien! ¡Una maravilla! ¡Vada! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy repuesta! ¡Otro poco, por favor, otro poco! ¡Otro poco! ¡Otro poco! ¡Otro poco! ¡Para que la estamos matando! ¡Armando, Armando! ¡Para que tengo que armarlo! ¡Pasame lo que te lo armamos, Armando! ¡Qué maravilla! ¡No, ya la agarré, ya la agarré! ¡A ver! ¡Me tiene porque... Sí. A ver, ahora, por favor. ¡Una aria para mí! ¿Una aria? ¡Una aria! ¿Cuál que camina así, Pepe? ¡Una aria, una aria! ¡Una aria! ¡A ver! ¡Una aria! ¿Eh? ¡Una aria! ¡Una aria! ¡Una aria! ¡Una aria! ¡Una aria! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Está tapado esto como el mate. Agarra un palito. ¡Sí! Permítame, permítame un poco, porque mire, yo de bombillas entiendo algo, ¿eh? Sí, sí. ¡Ah, qué maravilla! ¡Para, para que no, doña! ¡Para, para que no, doña! Hasta con el área ¡Para! ¡No doy más! ¿Les gustó el concierto? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!